¿Qué tal, mi gente? Oiga, que ve y escucha a este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Oiga, mi gente, ¿ustedes se acuerdan de esto? Piensa que ya son diez años que tendemos de ser novios, debieras de estar pensando en la fecha de matrimonio. Tremendo tramacazo, ¿no? Oiga, la demanda interpretada por los vestos del Vallenato. Vesto Zabaleta, de la autoría, ¿de quién? Oiga, de José Chema Moscote Fonsequero. Estaba sentado aquí escuchando Vallenato, el que me gusta a mí, ¿no? Y bueno, de pronto sonó este temita sabrosito. Yo me puse a escucharlo detalladamente, la letra y todo. Y me acordé que era de la autoría de mi compadre, el Chema Moscote. Resulta que yo hace muchos años había escuchado que esa canción tenía su historia con el binomio de oro. Yo dije, voy a indagar con mi compadre, a ver qué fue lo que pasó con esta canción, con el binomio de oro. Y llamé a Chema. Yo llamé a, ajá, compadrito, aquí voy escuchando música y aquí escuchando un tema suyo, vea, la demanda. Le dije, Chema, háblame un poquito de este tema, Chema. O sea, tú lo compones, ¿a qué se debe que tú lo hayas compuesto? Y él me dice que él lo compuso a una muchacha que fue su novia desde que él tenía un peladito, 13 años. Y duraron como 10, casi 12 años de amores. Y resulta que ella, él un día le dijo a llamándole a gallo, te voy a dejar. Y él le dijo, si me dejas, te demando. Y él dijo, uy, él se quedó pensando y dijo, no, antes que me demande ella a mí, la voy a demandar yo a ella. Y ahí eso lo llenó de requisitos para él hacer el tema de forma jocosa y todo lo que le dice en la letra de forma jocosa. Cuando él vio que tenía una gran canción, que tenía un merenguito sabroso ahí, él enseguida pensó en Rafael Orozco, pensó en el binomio de oro. Y dijo, epa, yo tengo una gran amistad con el pollo de irra. Y a lo que esté el pollo de irra en Villanueva, le voy a llevar este tema. El pollo de irra, cogió y lo montó bien montadito, bien bacano para mostrárselo al pollo. ¿Cuándo se enteró que el pollo irra estaba en Villanueva? Oye, el hombre cogió el cance y arrancó para Villanueva, de Fonseca para Villanueva. Y allá llegó, y el pollo, mi hermano, el pipán, se saludaba, le dijo, pollo, tengo una canción bacana para ti. Se llama La Demanda, porque la graba el binomio de oro. Y él le dijo al pollo, bueno, listo, vamos a escucharla. Y se han sentado a escuchar la canción. Oiga, y él, lo que él imaginaba, lo que el pollo escucha esta canción, yo sé que si ella me dice, compadre, se la grabamos, la canción buena. Y sí, la puso a sonar ahí. Y a lo que la escucharon, el pollo, oiga, le da una respuesta. Le dice, oiga, compadre, esa canción no es para el estilo de nosotros. Esa canción es como pavete. Oiga, tremendo baldado de agua le cayó a mi compadre Chemaí. Porque estaba tan ilusionado que fuera el binomio de oro quien le grabara la canción. Él daba por hecho de que el pollo le iba a decir que sí, que se le iban a grabar. Bueno, él no le dijo más nada. Ay, qué más le iba a decir. Resulta que él se vino desilusionado para José otra vez con su caseño. Bueno, cosas quedaron así. Una vez en Barranquilla, él parrandeando allá con un amigo de Beto Zabaleta, en la casa de él llamado José Gil, empezó a parrandear y cantó la canción. Cuando José Gil la escuchó, le dijo, ve, ¿por qué no le mostramos esa canción a Beto? Esa recocha está buena. Vamos a mostrársela a Beto. Me dijo, ve, así me dijo el pollo ira el día que se la mostré, que la canción estaba, era para Beto. Era para Beto. Bueno, bueno, grabármela en un caseño y se la llevo. Se la grabó en un caseño y se la llevaron a Beto. Oiga, cuando Beto la escuchó, dice el Chema que Beto, dice que le gustó de una. Y lo llamaron por medio del amigo. No, dígale a Chema que la canción está bonita y que la vamos a grabar los Betos. Y enseguida la cogió Beto Villa, vea, y la montó bien bacanita y la grabaron. Resulta que eso fue en el año 84 que él le graban esa canción. Cuando él va a Barranquilla. Resulta que cuando le graban esa canción, él al año siguiente va a los carnavales a Barranquilla. Y cuando llega, se encuentra por sorpresa que la canción estaba sonando en todos esos picos en Barranquilla. Oye, eso estaba pegado. Y por todos lados, los Betos vacilando. La canción pegó. La gente la vacilaba. Los tomadores de cerveza. Oye, le gustaba el tema y la mandaban a repetir para dedicársela a la novia, dedicársela a la mujer. Y cuestiones. Y la canción se la bebieron. La canción la parrandearon. Dice el Chema que la canción pegó. Pegó bastante. Yo le dije, oye, manito. Pero yo noto de bueno, listo. Los Betos te grabaron. Villazón, Farid, Zuleta, Jorge Oñate, que es el que más te grabó. Los Diablitos y todas esas agrupaciones. Hasta Silvestre hoy en día te ha grabado. Pero la pregunta a mí es, manito. Siendo el pollo ira amigo tuyo, ¿por qué el binomio de oro nunca te grabó? Le digo, manito, hasta el día de hoy no lo sé. No lo sé, porque yo después que él me dijo eso, cuando le mostré la demanda, más nunca me dijo, Chema, dame una canción. Y yo tampoco más nunca le dije, mira, pollo, aquí tengo otra canción. Ya, yo quedé desanimado con eso. No, entonces más nunca le dije nada. Yo dije, el día que le muestre otra, es el día que él me diga. Pero él nunca me dijo que le mostrara otra canción. Yo le dije, Chema, yo analizo el tema de lo que a ti te pasó con el binomio, o con ira, y es que tú le mostraste la canción a la persona que no era. Porque donde tú le muestras esa canción a Rafael Orozco, yo sé que Rafael Orozco te la graba. Porque siempre cuando le grababan un compositor nuevo, era Rafael Orozco quien escogía la canción. Y esa canción, la verdad, yo sí veo a Rafael Orozco en ella también. Yo no entiendo por qué él te dice, no, eso es para Beto. Ey, eso lo podía interpretar fácilmente Rafael Orozco porque era su estilo, sabrosito, su merenguito siempre lo grabó el binomio. Y él lo hubiera ejecutado bien también en la canción. Bueno, pero igual no tuvo necesidad que el binomio la grabara porque la canción fue un éxito con los Betos, el vallenato. Pero yo pienso que el error del tema, Moscote estuvo ahí en haberle mostrado la canción, ahí repansando de que ir a su amigo. No, 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 no. Vaya, vaya donde ir a Rafael Orozco y muéstrasela directamente como hicieron los demás compositores que por primera vez el binomio no les grabó. El que escogía la canción era Rafael Orozco. Esa es la historia que tiene la demanda grabada por los Betos. Mi gente, no sé qué opinan ustedes. Quiero leer ahí sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor. Váyela.